Muy buenas a todos. Retomo el canal tras un periodo de descanso, coincidiendo con este verano, con estas vacaciones. Justo antes del verano nos habíamos quedado en este canal explorando diferentes user interfaces para manipular Stable Diffusion y conseguir así generar a través de inteligencia artificial imágenes. En concreto, yo me estaba concentrando en introducir a las personas que quizás no conocían estas plataformas de una manera sencilla y comprensiva y luego en mostraros algunas de las posibles aplicaciones prácticas que podría tener esta tecnología en nuestro campo, el mundo de la visualización arquitectónica. Hasta ahora hemos visto Automatic 11.11 y ConfUI de forma muy simple, muy introductoria y hemos visto cómo generar personas y cómo añadir detalle a nuestros renders que son, yo creo, dos de las utilidades más comunes dentro de nuestro campo. En el vídeo de hoy vamos a continuar con ConfUI y vamos a ver cómo podemos automatizar el proceso de sustituir nuestras personas en un render que, en este caso, como podéis ver en la imagen, tiene muchas personas. Estas imágenes han sido cedidas por un estudio de Colombia que se llama Ecomedia, con los que tengo una relación de amistad y Sergio me ha permitido usar estas imágenes para que veamos cómo podría ser este flujo de trabajo aplicado sobre un proyecto real, un proyecto comercial que ha sido terminado y que tiene normalmente en Real Estate unas necesidades muy particulares y a veces quieren los clientes que nuestros renders tengan un montón de personas. Podríamos hacerlo manualmente, como vimos en vídeos anteriores, y posiblemente sea una buena opción. Vamos a obtener probablemente el mayor grado de control, pero en este caso lo he hecho todo de forma automatizada. Tanto la detección de las personas a través de un sistema de segmentación automática, como el inpainting a través de un detailer, todo ello del conjunto de nodos Impact Pack para ConfUI. Como siempre voy a tratar de hacer un vídeo didáctico. No voy a mostraros simplemente qué nodos hay que conectar y ya está, sino que voy a tratar de hacer un desarrollo y de explicar para aquellas personas que están interesadas en aprender el porqué y el funcionamiento de estas herramientas. Si simplemente os interesa ver el workflow podéis pasar hasta el final y ahí probablemente podréis ver cómo se ha conectado todo y replicarlo. Para todos los demás, acompañadme que vamos a ver qué hay detrás de este flujo de trabajo y cómo podemos automatizar esto dentro de ConfUI. Antes nada, voy a explicar brevemente cómo funciona la segmentación automática dentro de ConfUI. Si estáis buscando simplemente el workflow para aplicarlo a vuestros proyectos, pues podéis pasar hacia adelante e ignorar esta parte. A mí me gusta siempre dar una descripción lo más exhaustiva posible de los procedimientos pensando en aquellos que estáis empezando. Para seleccionar objetos en nuestra imagen, en el vídeo anterior vimos cómo lo podíamos hacer de forma manual, es decir, mediante una máscara o mediante canales de render. En este tipo de proyectos se suele hacer bastante poco interesante el tener que andar haciendo máscaras. Igual tenemos que producir, no sé, 20 o 30 imágenes de un mismo proyecto y por lo tanto buscar una forma automática o semi-automática de hacer este proceso puede ser interesante. Entonces vamos a buscar una manera de que sea la propia máquina la que detecte las personas y les aplique posteriormente el proceso generativo. Para detectar personas, por ejemplo, o en realidad cualquier otro elemento, tenemos varios algoritmos, varias herramientas. Hay una que se llama YOLO, que nos permite seleccionar qué queremos buscar y segmentarlo, y hay modelos específicos diseñados para manos, para caras y para personas, que son súper interesantes porque ya están muy específicamente diseñados para detectar esos elementos. Y luego tenemos otros modelos que se llaman SAM, Segment Anything Model, que vienen por parte de Meta. Yo voy a usar la versión 1, pero ya está disponible la versión 2, que nos permiten básicamente pedirle al software que nos detecte lo que queramos. Pues le decimos árboles y él me va a detectar los árboles o personas y me va a detectar las personas. Y lo que vamos a hacer nosotros es combinar ambos para obtener una máscara lo más refinada posible de estas personas que hay en esta imagen. Para poder hacer uso de esta tecnología hay numerosos nodos adicionales. Yo voy a usar uno muy específico que se llama Impact Pack. Acordaros, en la pestaña de Management podéis instalar nodos adicionales. El que yo voy a usar se llama ConfUI Impact Pack. Además, he activado en ConfUI estas indicaciones para que cuando carguemos uno de estos modelos, por ejemplo, voy a cargar el primero, va a ser este VBox Detector, y aquí arriba veréis el nombre del conjunto de nodos que estoy utilizando. Así, pues si veis que introduzco un nodo que no conocéis, simplemente tenéis que buscar este nombre en el Manager e instalarlo. Y para los modelos ocurre algo parecido. Dentro del Manager podéis ir aquí, a donde pone Model Manager, y por ejemplo, yo voy a usar hoy YOLO Face o YOLO Person. Aquí ponéis YOLO, que es lo que estamos buscando, y lo instaláis automáticamente. Así se instala automáticamente en las carpetas correspondientes y os olvidáis de todo lo demás. Bien, vamos a usar primero este VBox Bounding Box Detector. Como su propio nombre indica, este tipo de detectores van a detectar una característica y van a seleccionar el Bounding Box, el rectángulo, alrededor de esta característica. Nos pide por un lado una imagen y luego nos pide un VBox Detector. Este de Tyler Hook es opcional, es si estamos haciendo un flujo de trabajo complejo. En lugar de tener que trabajar con un montón de conexiones, hay una forma más rápida de introducir un montón de conexiones, pero de momento no lo vamos a utilizar. Entonces necesitamos algún sistema de detección de tipo VBox. Para eso, este Impact Pack tiene un Ultralistic Detector Provider. Este nos permite seleccionar, en este caso, yo ya tengo instalados todos estos, de caras, de manos, y hay uno en concreto que es este Person. Si os fijáis, YOLO trae tres versiones. Esto sería Medium, Small y Nano. Es el tamaño del modelo. Cuanto más pequeño, más rápido y más impreciso. Y cuanto más grande, en teoría, más preciso. Sin embargo, aquí están bastante bien definidas las personas, así que probablemente con el modelo pequeño o el Nano sería suficiente. Y esto nos va a permitir ahorrar un poco de tiempo. Yo voy a utilizar el Medium y así me garantizo que los resultados son lo mejor que puedo de momento. Y aquí veis que este YOLO Person es un modelo de segmentación. La diferencia entre el modelo de segmentación y los modelos VBox, como por ejemplo aquí podríamos tener, vamos a seleccionar este, ¿veis? Este no tiene disponible la segmentación. Es que la segmentación, además de detectarnos una cajita alrededor de nuestra característica, nos va a detectar el objeto en concreto, en este caso una persona. Y por lo tanto va a hacer una máscara recortando la persona del fondo. Bien, de momento vamos a ver este VBox, lo conectamos aquí. Y esto nos va a crear una cosa que se llama SEX. Estos son trocitos que se van a profesar independientemente. Acordaros que una de las mayores limitaciones que tenemos en inteligencia artificial es precisamente que cuando queremos profesar algo muy grande, esta es una imagen bastante grande, si intentamos profesarla simultáneamente, los detalles van a ser pequeños. Así que se suele hacer interesante trofearla lo máximo posible. Aquí si queréis podemos utilizar un Scale By y le ponemos, por ejemplo, Short Shite. Y de esta manera nos aseguramos de que la imagen no es muy grande. Lo voy a limitar a 2048 para que esta parte sea, quizás es muy grande, a 1024 vamos a procesarla. Y cuando veamos cómo funciona lo hacemos un poquito más grande para que veáis la calidad. Ahora simplemente nos interesa ir rápido. Bien, ahora que ya tenemos nuestra imagen y nuestro detector, estos SEX los vamos a transformar en algo que podamos visualizar. Tenemos aquí otro nodo que se llama SEX Preview, que nos permite visualizar estas máscaras. Básicamente SEX son trofitos y como normalmente no se pueden visualizar todos a la vez, pues los convertimos en imágenes para poderlos visualizar a través de un Preview Image. Vamos a profesar esto a ver qué pasa. Esto es lo que nos hace este modelo de segmentación. Como veis, detecta a las personas en estos trofitos que tenemos aquí. ¿Veis? Detecta dónde está la persona y las recorta. En este caso me ha detectado 13 personas y aquí tenemos las imágenes que va a utilizar. Podemos activar o desactivar el alfa, básicamente todo lo que salga aquí de color negro. No va a ser procesado, es transparente, por así decirlo. Bien, vamos a empezar a ver cómo manipulamos esto. Lo primero que tenemos es un threshold. Si ponemos valores más pequeños, el software va a detectar más personas. ¿Veis que hay muchas personas en esta imagen? Pero él solo ha detectado aquellas que está completamente seguro que son personas. Toda esta maraña que hay aquí detrás no lo ha detectado porque son demasiado pequeñas, porque igual no sabe detectar bien si son personas. Si bajamos el threshold y volvemos a profesar, nos detectará muchas más personas. Luego este es el primer parámetro que tenemos que manipular para decidir cómo de prefiso queremos que sea la detección. Honestamente, no suele ser muy interesante profesar personas que ocupan 3 píxeles. ¿Por qué? Pues porque va a quedar feo. Igual las distorsiona, igual las estropea, no sé. Vamos a ponerle 33, por ejemplo. El siguiente parámetro que vemos aquí es un crop factor. Este es importante. Ahora está puesto en 3 y es lo que hace que tengamos todo este margen alrededor de nuestro rectángulo. Si ponemos 1, vamos a poner 1, el software será mucho más ajustado a nuestra selección. ¿Veis? Aquí tenemos nuestras personas. Les chercharemos un vistazo, veremos si nos gustan todas las que ha seleccionado. Si pensamos que falta alguna, seguimos disminuyendo este valor. Luego tenemos un drop size. Esto significa que todas aquellas máscaras que sean más pequeñas de este parámetro las va a descartar. Esto es interesante porque a veces el sistema detecta como persona un conjunto de 3 píxeles. En esos casos le decimos, oye, mira, si son más pequeñas de 10, no las tengas en cuenta. Y luego tenemos aquí este delation, que como podéis imaginar es una expansión de nuestra máscara. Si le ponemos un valor muy grande, ahora no vamos a ver que ocurra nada porque el crop factor es de 1 y por lo tanto se está dilatando fuera del margen que tenemos disponible. Pero si de repente ponemos, yo que sé, 1,25, pues ahora veremos que tenemos 100 píxeles extra. Voy a ponerlo en 0 para que veáis la diferencia. ¿Veis? Aquí no tenemos nada y aquí hemos expandido 100 píxeles alrededor de nuestra máscara. Esto suele ser interesante a veces cuando queremos incluir parte del contexto en nuestra máscara. Iremos ajustando estos dos parámetros hasta conseguir más o menos lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿veis? Nuestras personas están seleccionadas y hay un poquito de margen que va a permitir que la generación sea mejor. Porque si no tuviéramos este margen, igual queda demasiado ajustado al borde. Bien, este es un tipo de selección, el tipo de selección de V-Box. Vamos a probar otro tipo de selección. En este caso vamos a probar un detector de segmentación. Esto lo que nos genera, como veis, es un bounding box alrededor de nuestras personas. Y este otro nos va a generar la segmentación. Nuestro segmento de Taylor, este de aquí. Esto lo vamos a mover un poco para acá y esto lo vamos a traer aquí. Y como veis, son distintos. En este caso, este nos permite sacar los dos porque es un modelo específicamente diseñado para crear una segmentación. Y además, alrededor de esa segmentación podemos hacer un bounding box detector. Por lo demás, es todo muy parecido. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a conectar aquí. Podemos conectar, si queremos, también adicionalmente la imagen que hay por debajo, pero no es estrictamente necesario. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle 0,33. Le vamos a poner los mismos parámetros, nada más que por consistencia, para que veamos un poco lo que hace cada uno de ellos. Y como veis, esto hace algo parecido, pero nos genera una máscara alrededor de nuestras personas. Con este dilatión, obviamente, controlamos este margen que hay alrededor de nuestras personas. Esto es importante porque, veis, si acotamos demasiado la generación, nos va a pasar que cuando pongamos esto encima de nuestro render, se va a ver extraño porque igual le cortamos un codo o le cortamos un trozo de ropa a la persona. Así que siempre nos viene bien tener un poquito de dilatación alrededor de la máscara para mejorar la integración. Bien, y ahora lo que podríamos pensar es en una manera de mezclar estos dos sistemas. Para mezclar estos dos sistemas podemos utilizar una máscara que sea más precisa. Por ejemplo, veis que esto no es muy preciso. Es, veis, hace una detección, pero son como unos píxeles muy gordos. No nos interesa esto de cara a hacer el Impaint sobre nuestra imagen. Pero tenemos aquí un Sum Detector. Que nos permite, a partir, por ejemplo, de esta segmentación que hemos hecho aquí automática, podemos cargar un SAM Model. SAM es otro tipo de sistema de reconocimiento automático de características. En este caso es el de meta. Así que vamos a cargarlo a través de un SAM Loader. Y aquí lo tenemos, el Impact Pack. Cargamos nuestro SAM. Aquí también tenemos tres modelos. Tenemos el Large, este es Huge y este es el Base. ¿Por qué hay tres? Pues porque, nuevamente, cuanto más grande, más preciso, pero más tiempo tarda. Esto, honestamente, es irlo probando. Si podemos ir con el Base, mejor, porque es más rápido. Vamos a conectar nuestra imagen también aquí. Y para poder visualizar esta máscara, vamos a convertir la máscara en imágenes. Y esta la vamos a previsualizar con un Preview Note. Lo mismo, aquí tenemos también un Threshold y tenemos también un Mask in Threshold. Este Mask in Threshold hace referencia a la segmentación. Es decir, esto lo estamos nutriendo de una máscara que hemos ya obtenido a través de segmentación. Todos los píxeles de esa máscara que estén por encima de este valor va a considerar que están dentro de la máscara. Y los que estén fuera, están fuera de la máscara. Si son, para que me entendáis, gris oscuro, no va a tenerlo en cuenta como la máscara. Y si son un blanco o un gris muy clarito, los va a tener en cuenta dentro de la máscara. Nuevamente, el nivel de confianza que le vamos a dar al modelo. En este caso, nos suele interesar que sea más alto para que nos recorte mejor a las personas. Dilation ya sabéis lo que es y el Bounding Box Dilation también sabéis lo que es. De momento, vamos a ver cómo nos queda con los valores por defecto. Y esto, veis, nos genera máscaras, pero ya son máscaras mucho más precisas de las que teníamos utilizando nuestro modelo de segmentación de YOLO. Bien, ¿cómo combinamos estas tres cosas en un solo nodo? Porque yo esto os lo estoy mostrando así simplemente para que se entienda a nivel simple. Pues tenemos un nodo que se llama Simple Detector. Veis que hay varias opciones. Podemos encontrar el de Pipe. Pipe es cuando queremos llevar un pipe como una tubería que engloba todos los canales. Esto es cuando hacemos workflows avanzados. Igual es interesante. De momento, yo lo mantengo todo independiente para que visualicéis las conexiones y así sea más fácil de entender. Y luego también lo tenemos para animaciones. Bien, pues tenemos aquí esto y aquí tenemos la posibilidad de hacer todo esto que hemos hecho en tres opciones independientes en un solo nodo. En este caso, veis, nos pide por un lado nuestro Pounding Box Detector, nuestro Segment Detector y también nos pide nuestro Sun Model. Vamos a conectar la imagen. Bien, y en este caso tenemos todos los parámetros que teníamos aquí en estas tres casillas unidos en una sola casilla. Vamos a ponerle 0,33 que estábamos usando. Estábamos utilizando, si no recuerdo mal, 1,2 para el Crop Factor, para expandir un poquito la caja de nuestra selección. Así, y a 0,33, Drop Size 10, yo creo que está bien. Vamos a ponerle un poco de dilatión, tal vez 10. Este dilatión se divide en tres. Como veis, tenemos dos segmentaciones y cada una de ellas tiene su propio dilatión. O si lo preferimos, al final del todo, aquí tenemos un Post Dilatión, que quizás es más interesante, y así lo hacemos solamente en una. Yo creo que con esto debería de funcionar. Vamos a duplicar estos nodos y los vamos a pegar aquí y vamos a previsualizar el resultado. Y aquí lo tendríamos. Aquí veis, tenemos una máscara mucho más precisa, con una dilatación de 10, que le hemos puesto, de la que teníamos aquí. Veis, esta es una máscara mucho más imprecisa. Hemos combinado los tres sistemas de detección para generar máscaras de mayor precisión. Quizá en lugar de 10 le voy a poner 2 de dilatión, para que veáis que realmente se va a ajustar bastante bien a las características de nuestros modelos. ¿Veis? No es perfecto, sobre todo aquellos elementos que están lejanos. Les va a costar más detectarlos, pero veis, hay algunas personas que están cerca de cámara que las reconoce y las detecta súper bien. Normalmente, os recomiendo trabajar con un poco más de dilatión para que el resultado sea mejor. Ahora que ya entendemos esto, podemos borrar toda esta morralla y nos quedamos solamente con lo que realmente necesitamos, que es la segmentación automática de nuestras personas. El siguiente paso es ver cómo le decimos al software que cada una de estas regiones, en este caso, cada una de estas imágenes que tenemos aquí, las profese independientemente con un K-sampler, genere a través de inteligencia artificial, utilizando un modelo específico, nuevas personas y las ponga nuevamente encima del lugar original. Todo esto vimos cómo se hacía de forma manual en el vídeo anterior y ahora vamos a ver cómo se puede hacer de forma automática. Aquí hay dos posibles estrategias. Primero vamos a hacerlo a lo bruto, es decir, cada uno de estos trofos, independientemente de lo grande o pequeño que sean, lo vamos a profesar de una sola vez. Si, por ejemplo, imaginaros que estoy profesando una imagen de 8K y esta persona ocupa 4000 píxeles de altura, él va a intentar profesar 4000 píxeles. En este caso no ocurre así, yo estoy limitando aquí a 1024, así que imaginaros esta persona que es la más grande y estas, ¿cuánto van a ocupar? Pues no sé, 200 y pico píxeles, es asumible. Acordaros, yo os dije que en mi tarjeta, en la 4090, puedo profesar 2000 sin problemas, pero ya cuando intento 4K se me dificulta la cosa. ¿Por qué os digo esto? Pues porque normalmente es verdad que se obtienen mejor resultado sin tilear el procesamiento. Así que si vuestra tarjeta se lo puede permitir, lo vamos a intentar hacer siempre así. Vamos a poner aquí 2048, vamos a profesarlo un poco más a lo bestia. Y para profesar esta información necesitamos un detailer. Este vamos a usar, detailer debug, sex, porque ya tenemos la segmentación. Y esto, como veis, espera recibir una imagen, que es nuestra imagen original. Espera recibir la segmentación que hemos creado automáticamente, que es esta que tenemos aquí. Y luego ya lo típico que siempre usamos. Un modelo, nuestro checkpoint. Vamos en este caso a usar el propio BAE codificado aquí. Vamos aquí a utilizar un clip set last layer. Ya os dije que esto podría llegar a ser interesante en algunas ocasiones. Y aquí vamos a utilizar nuestro text encode. Si queréis, en lugar de utilizar el que viene por defecto, acordaros, os había comentado que yo suelo utilizar este plus plus, que tiene más opciones. Y si no las necesitamos, pues lo dejamos como viene por defecto. Pero si las necesitamos, nos viene muy bien. Tenemos un valor positivo y un valor negativo para nuestro prompt. Yo ya, acordaros, les cambio los colorcillos para que sea más fácil de identificar qué es qué. Aquí en el valor negativo, normalmente, aseguraros de poner cosas como, yo que sé, blurry, non safe for work, nude, porque estos modelos ya sabéis para qué han sido entrenados. Y por lo tanto, es muy común que nos salgan este tipo de cosas. Bien, ¿qué hacemos ahora con esta información? De momento no vamos a usar control net, aunque perfectamente podríamos usar control net. Vamos a intentar hacerlo directamente con los prompts positivos y negativos. Vamos a meterle esto aquí, el clip aquí y el modelo aquí. Y con esto ya deberíamos de ser capaces de obtener lo que estamos buscando. Vamos a crear previos para todo. Quizás vamos a utilizar un compare aquí, en lugar de una imagen normal, para poder comparar el resultado que obtenemos con la imagen original. Y así nos podemos hacer una idea un poco mejor de lo que está ocurriendo. Y aquí vamos a utilizar previos, en todas estas pestañitas. No son necesarios, pero así podemos ver qué hace cada una de ellas. Ahora, por ejemplo, en la de control net no va a haber nada, porque no estamos usando ningún control net. Y aquí configuramos nuestro sampler. Voy a utilizar valores muy altos, porque soy consciente de que tengo algunos crops que pueden llegar a ser grandes. Aquí le estamos diciendo el máximo tamaño que queremos que tenga nuestros trofitos, nuestras cajitas con personas. Así que, en este caso, 2048 es de sobra. La imagen entera es de 2048. Ningún trofito va a ser de más de 2048. Vamos a utilizar, por ejemplo, un modelo que ya estemos familiarizados con él, como este Epic Photogasm Universal. Y vamos a utilizar como nuestro sampler, vamos a ponerle carras y aquí le vamos a poner DPM++2M. Este ya lo veis, lo hemos usado un montón de veces. Podemos empezar aquí con una cantidad de steps baja. Normalmente me gusta utilizar CFG Scale bajo, seguirlo subiendo. Solamente si veo que la imagen no está lo suficientemente desarrollada. Y el resto, este feather, es una manera de que no sea tan brusca la máscara. Para cuando la mezclamos con el original, si no tuviéramos el feather, quedaría muy brusco y no suele quedar bien. Así que le metemos un feather de 4, 6 píxeles y esto suele ser suficiente. El denoise es muy, muy importante. Acordaros que no estamos utilizando Control-Net. Por lo tanto, esto es lo que va a determinar cómo de parecido al original es nuestra imagen. Vamos a probar de momento con un 0,5 a ver qué pasa. Y ya tenemos todo listo para hacer la generación. Y aquí podemos ver el resultado sin Control-Net. Aquí quizás en este conjunto de personas se ve mejor. Este es el original y esta es la versión realizada a través de inteligencia artificial. Se respetan más o menos las características, aunque alucina en algunos lugares, como podéis ver aquí, en la rodilla, en las manos. Sobre todo ya sabéis que las manos son muy, muy problemáticas. ¿Veis? Aquí parece que se está metiendo la mano en un bolsillo y por lo tanto no es suficiente. Quizás en algunas personas puede valer, igual luego podemos tamponear en Photoshop, etc. Veis que tiene menos resolución. Están un poco más borrosas las personas. Esto es normal porque hemos reducido la escala de nuestra imagen. Pero sí queremos que sea un poco más fiel al original. Aquí veis un poco lo que está haciendo el software. Tenemos los previos de las imágenes. Y veis este feather, este degradado que tenemos aquí, es lo que controlamos con este parámetro de aquí. Es lo que hace que no se vea brusca la transición entre la imagen generada y la imagen original. Imaginaros que queremos introducir una capa de ControlNet. Queremos tener un poco mayor de control a la hora de definir cómo se va a ver nuestra imagen y queremos que se parezca más al original. En ese caso, lo que tenemos que hacer es, en algún punto intermedio, en el proceso generativo, introducir ControlNet. Pero fijaros una cosa importante. Aquí necesitamos introducir ControlNet en 20 máscaras independientes. Luego sería muy tedioso hacerlo manualmente. Aquí tenemos para eso un ControlNet especial. ¿Veis? Aquí, Apply ControlNet Sex. Esto lo que nos permite precisamente es aplicarle a nuestro... Este no es... Este sería, ¿veis? Lo que nos permite es cargar la segmentación, es decir, cargar todas estas máscaras y aplicarles un ControlNet de forma reiterativa. Es decir, cada vez que se hace una generación, lo primero que va a ocurrir es que se le va a aplicar el ControlNet. Y esto nos ahorra un montón de tiempo. Así que ya sabéis, esto lo metemos aquí entre medias. El peso de nuestro ControlNet, normalmente nosotros le estamos dando valores de peso de 0.7, 0.6. Acordaros que esto ya lo hemos visto en los vídeos anteriores. La imagen que va a utilizar como referencia podría ser la original, porque así quizá tiene un poquito más de resolución, o podría ser esta versión modificada. Yo aquí ya voy a coger y voy a ponerle a esto 4.096 para tratar de profesarlo a su máxima calidad. En este ejemplo estoy usando más o menos un 37% de la VRAM de mi tarjeta, pero es costoso, es decir, ha tardado bastante rato en hacer el procesamiento. Y ahora aquí necesitamos un ControlNet. Vamos a utilizar el que siempre usamos, ya sabéis, el ControlNet de Tile. Acordaros, es muy importante si estáis usando ControlNet, que si estáis usando un modelo de la versión 1.5, uséis un ControlNet de la versión 1.5. En este caso vamos a utilizar nuestro Tile. Y no necesitamos ningún pre-procesamiento, porque Tile ya va a reconocer automáticamente los píxeles de la imagen original como la información necesaria. Si quisiéramos aplicar, no sé, un ZDEP o un NORMAP, aquí conectaríamos el tipo de pre-procesamiento que queremos aplicar a cada una de las imágenes de nuestra segmentación. Quizás también podemos bajar ligeramente el Denoise para que no tenga tanta libertad creativa el software. Quizás ahora, como hemos subido la escala, podríamos aumentar este Feather, pero voy a profesarlo tal cual está ahora a ver qué obtenemos. Recordad que siempre hay un componente de aleatoriedad y, por lo tanto, prueba y error siempre son necesarias. Y aquí podemos ver este resultado. Como hemos condicionado la generación, ahora es mucho más fiel a nuestro original. ¿Veis? Mantiene prácticamente la esencia de nuestro modelo y reimagina, sobre todo, aquellas partes más ruidosas de la imagen para que tengan más coherencia con el prompt que nosotros le hemos pedido. ¿Veis? Aquí anteriormente nos cambiaba completamente las expresiones y ahora se mantienen un poco más. Quizá demasiado. Aquí estoy viendo en este pelo, por ejemplo, que vemos esta sombra tridimensional que en la vida real debería ser un poco más interesante. Y ya sabéis lo que podemos hacer. O le damos mayor libertad creativa subiendo el Denoise, por ejemplo, a 0,65. O disminuimos el control que ejerce nuestra capa de ControlNet sobre la generación. De momento lo voy a bajar un poquito a 0,6. Voy a subir el Denoise también, 0,65. Y vamos a probar otra vez. Recordad, yo sé que esto es un rollazo, lo de tener que estar probando una y otra vez, pero es lo que hay. Estos modelos no son inteligentes, son mal llamados inteligencias artificiales, en mi opinión. Son algoritmos muy, muy avanzados que estadísticamente nos van a ofrecer un resultado coherente con el input, pero nada más. A veces será coherente, a veces será lo que buscamos y muchas otras veces no será lo que buscamos. Como veo además que se salta muchas personas, ¿veis? Aquí atrás detecta algunas, pero otras las ignora. Voy a intentar decirle que me profese muchas más personas y de esta manera quizá podemos empezar a ver errores en esas personas más pequeñitas. Vamos a decirle que no sea tan exigente, que sea más tolerante con la cantidad de máscaras. Va a tardar mucho más, así que le doy y ahora os muestro el resultado. Y aquí podemos ver el resultado. Como veis ahora tenemos muchas más máscaras. Antes teníamos 20, ahora tenemos 33. Hay algunas personas como esta de aquí que antes no se estaba calculando y ahora veis si la está reconociendo. Esta, sin embargo, todavía no. Habría que bajar más esos umbrales de tolerancia. Y aquí vemos pues estas personas. Tiene mucha más libertad creativa. Empiezan a aparecer algunas cosas raras. Por ejemplo, en este bolso, ¿veis? Con la mano. Entonces, bueno, es ir jugando. Igual podemos hacer un par de generaciones, ir haciendo una mezcla de diferentes características. Estas personas que están, por ejemplo, borrosas, yo creo que las hubiera dejado sin tocar porque les ha puesto nitidez. Al final siempre le cuesta mucho a estas herramientas hacer desenfoques precisos porque no sabe dónde realmente están ubicados tridimensionalmente estos personajes. Pero bueno, veis que en muchas ocasiones sí que nos añaga una capa de detalle extra que puede ser interesante. A mí me parece, por ejemplo, que en este caso es demasiado. Ya se ve artificial, se ve claramente inteligencia artificial y a mí me parece feo. Pero bueno, eso es una opción. A algunos clientes seguramente les parecerá interesante este tipo de generaciones. Aquí veis, por ejemplo, pues el pelo de esta señora lo ha interpretado como una prenda de ropa, etc. Es ir jugando hasta ir encontrando ese punto dulce del que os hablaba al principio. Y como os podréis imaginar, aquí podemos hacer más cosas. Pues, por ejemplo, podríamos aquí, antes de meter los segments en el Detailer, podríamos cambiarle la escala, podríamos seleccionar las caras, por ejemplo, y añadirles más detalles solo a las caras y un sinfín de posibilidades. También existe la posibilidad, en caso de que no tengáis suficiente VRAM, de hacer lo que hemos hecho siempre hasta ahora, que sería tilear el resultado. Lo podemos hacer con TileDiffusion, aunque en este caso particular no funciona demasiado bien. Y existe una forma nativa, por así decirlo, de este sistema, de este Impact Pack, para hacer exactamente esto, que sería una especie de tile dentro de este propio sistema. y se llama MakeTileSex, este de aquí. Lo que hacemos con este MakeTileSex es que cogemos nuestra imagen original, metemos nuestros segmentos aquí. Estos son todos los que queremos incluir, porque esto lo podemos complejizar y detectar solo aquellos que sean más grandes de Xpixels y hacerlo de esa manera. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, el tamaño de nuestros tiles. Ya sabéis que estos algoritmos han sido entrenados en la mayoría de las ocasiones con imágenes pequeñas. Pues aquí podríamos poner este número. Aquí vamos a poner también valores similares a los que tenemos aquí. De Overlap le vamos a poner normalmente bastante más, porque si no se nos va a notar el truco. Y quizá le podemos poner un poco de Vilation para que no sea tan perfecto. Y aquí un parámetro interesante. A veces ocurre que queda demasiado perfecto la máscara y se notan los cuadraditos. Bueno, con esto lo que podemos hacer es darle aleatoriedad a esa máscara. Entonces lo que hace es que en lugar de hacer cuadraditos intenta encontrar un poco la forma y así no se notan tanto los cortes entre segmentos. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer aquí es, ¿veis? Esto lo metemos en nuestros secs. ¿Qué va a hacer esto? Pues va a trabajar aquellos trofitos que sean mayores de 512, como por ejemplo aquí creo que tenemos alguno. Este es casi mil y pico, ¿no? Pues lo va a dividir en trofitos de 512. Lo va a profesar independientemente y luego lo va a juntar todo. Con el posible error de que se note ese trofeado. Este es lo que nos suele ocurrir siempre cuando metemos tiles. Ahorramos memoria, pero caemos en el riesgo de que se empiece a notar el tileado. Lo voy a profesar para que podamos ver cómo queda y con eso finalizamos el tutorial. Y aquí tendríamos el resultado. Esta generación ha tardado muchísimo más, 36 minutos en una 40-90, pero como podéis ver aquí, la razón es porque ha trofeado muchísimo la imagen. Cuando ha encontrado que una segmentación era mayor de los 512 que le hemos puesto, lo ha dividido en cuántos trofos han sido necesarios para conseguir profesarlo en fragmentos de 512 por 512. Esto permite tener más detalle, como se puede apreciar en algunas de las generaciones, pero también, si os fijáis, hay falta de consistencia. En mi opinión, se obtenían mejores resultados antes, muchísimo más rápidos, además, pero tenemos que tener la potencia suficiente para poder realizar este tipo de generaciones de una sola vez o de un solo profesamiento. Yo creo que en el caso de las personas no debería ser un problema muy grande, porque es raro que nos encontremos que queremos generar una persona que ocupe más de 2K o más de 1K, pero si fuera el caso, pues entonces tendríais que pensar en cómo solucionarlo. Aquí también podríamos buscar otras estrategias. Se pueden segmentar, por ejemplo, de forma filtrada. Podemos elegir solamente aquellas que tienen un área mayor. Podemos decirle aquí, pues ordenamelas por tamaño, ascendiente, descendiente, y cógeme, yo qué sé, las 10 primeras. Y a esas les haces un procesamiento y al resto les haces otro procesamiento. Y así podríamos ir iterando para conseguir mejores resultados. Yo creo que con esto ya se puede entender perfectamente lo que nos permite hacer este nodo de Impact Path o este conjunto de nodos. Y la verdad es que nos trae muchas funcionalidades que de otra manera requerirían un flujo de trabajo un poco más complejo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de finalizar, para aquellos que habéis llegado al final, me gustaría dejar un par de mensajes un poco más personales. Pronto trataré de hacer un directo en el canal para comentar un poco más en detalle este tipo de cuestiones. Pero por lo pronto, muchos habréis notado que en los últimos meses, o incluso yo diría en los últimos dos años, mi motivación o mi capacidad para hacer contenido ha disminuido mucho. En parte tiene que ver con mis obligaciones profesionales y también familiares. Pero también en parte tiene que ver con una especie de desmotivación o desilusión de cómo están evolucionando las redes sociales. Siento que cada vez se promueve más un contenido facilón, un contenido que en mi opinión no tiene verdadero valor didáctico más allá del truco o del aprendizaje rápido. Y eso me ha desmotivado mucho para hacer el tipo de contenido que siempre me ha gustado hacer, que es un contenido más profundo, más riguroso, donde nos centramos en aprender los fundamentos de las cosas. Por un lugar, me gustaría saber vuestra opinión al respecto, si consideráis valiosa esta información en profundidad, si consideráis valioso este desglose de conceptos, etc. O si por el contrario creéis que esto no tiene futuro y pensáis que, pues no sé, en unos años pues habrá tanta información en Internet que podremos buscar casi cualquier cosa que necesitemos, copiar los parámetros y listo. Por mi parte, sigo confiando en el aprendizaje tradicional, aunque también puede ser que esto tenga que ver con una visión anticuada del mundo. Por eso me gustaría saber en comentarios qué opináis al respecto. Y en otro orden de cosas, llevo ya estudiando sobre inteligencia artificial pues algo más de un año. Los primeros vídeos en el canal datan más o menos de esa fecha. No he publicado demasiado contenido porque tampoco creo que tenga demasiadas utilidades prácticas, aunque algunas tiene, como ya os he mostrado en estos vídeos. pero sí que estoy desarrollando en los últimos días una especie de guía interna que me sirve a mí pues eso de guía para entender diferentes flujos de trabajo, diferentes parámetros, etc. Me gustaría saber si esto es algo que os parece interesante o no. Si os parece interesante, tal vez lo puedo pulir un poco más y ponerlo a disposición de la comunidad. No sé si será gratuito o no, pero probablemente en caso de tener un coste será muy bajo porque me gustaría que todo el mundo pueda acceder a esta información. Y para finalizar, comentaros que probablemente en unas semanas o en unos meses, depende de cómo vaya el comienzo del próximo curso en Schooling, planeo lanzar un Patreon, una cuenta de Patreon. Al principio solamente tendré un tier gratuito y un pequeño tier muy económico para aquellos que queráis colaborar con el canal, invitarme a un café o lo que sea. Y el objetivo es mover la comunidad a un lugar un poco más íntimo. Tengo la sensación como os comentaba antes de que tanto YouTube como Instagram como otras plataformas se han convertido en lugares que solamente están diseñados para meterle más y más publicidad a los usuarios y para que los usuarios pasen horas y horas viendo chorradas en mi opinión. Y me gustaría crear una comunidad un poco más pequeña probablemente, pero más íntima donde aquellos verdaderamente interesados en el contenido que hago y que siempre he hecho, ese contenido donde nos dedicamos a desglosar los conceptos, a profundizar, a analizar, etcétera, pues quizá pueda reunirse y podamos tener un sitio donde compartir nuestras opiniones. Como os digo, daré más información un poquito más adelante. Mientras tanto, cualquier comentario que me dejéis será bienvenido, me interesa mucho vuestra opinión y como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!